A tres años, nueve meses y cinco días de la Copa del Mundo en Rusia 2018, Raúl Jiménez ya tiene claro su objetivo. El delantero que ahora está jugando en el club portugués Benfica ha visto la desigualdad que se vive en todas las elecciones con respecto a sus jugadores nacionales. Y aún con la decepción vivida en el Atlético de Madrid, su anterior club, en donde le prometieron mucho y poco le cumplieron, Jiménez trae la cabeza en alto y una actitud positiva única. Lo que tiene que hacer es tomarlo de la mejor manera, como te digo, creciendo, más creciendo de cada uno de ellos, mis compañeros del entrenador y así ser un mejor futbolista.